Una opinión breve respecto de los dichos de Carrió sobre la muerte de De La Sota. Bueno, nos hemos acostumbrado y lamentablemente espero que no se naturalicen las tantas expresiones que Carrió ha tenido, no solamente en esta más que desafortunada expresión, creo que ya es maliciosa y pasible de algún acto judicial, más allá de sus fueros y de lo que se entienda debe actuar, allí la escuché a una de las hijas, es vergonzoso. Creo que no nos merecemos como ciudadanos, más allá del pensamiento que pueda haber, tanto desde el punto de vista interno de los peronistas como de los adversarios del peronismo a lo largo de casi tres décadas en las que el exgobernador ha intervenido en la política cordobesa y siempre por el voto popular, ¿no es cierto?, con la elección. Yo tengo también mis observaciones, así biográficas, si se quiere, sobre esta personalidad y otras, pero jamás, jamás uno puede estar propenso a escuchar, porque ya es un agravio. Y no solo a la figura del exgobernador, que seguramente se va a defender por los hechos, por las obras, por lo que ha dejado, pero sí para todos los ciudadanos que seguimos entendiendo que el hecho democrático, que el hecho institucional debe ser respetado, porque si no lo hacen los que están en la política, los que hemos formado parte de ella, ¿qué queda para el ciudadano común? Que muchas veces está totalmente desagustado con lo que ve. Y esta señora, que tiene, indudablemente, que tiene problemas de orden psíquico, pertenece a un gobierno que casualmente no se está luciendo con relación al pueblo argentino, en cualquiera sea la cuestión social. Entonces, cuando en este momento se está en una altísima crisis, cuando hemos llegado al dólar a 45 pesos hace pocas horas, que alguien venga al interior a ofender de esa manera a un colega, a un adversario, desde un gobierno que debe estar en este momento haciendo una fuerte introspección de lo que está entregando, bueno, hace que uno le conteste a Marcelo de esta manera, casi con un poco de angustia, pero a la vez de sentirme, como peronista, ofendido también. Bien.